Es que esto es como buscar una aguja en un pajar, ¿sabes? Cuantos más datos tengamos, pues más posibilidades hay de encontrar algo. Vale, vale. Toma. No, lo tengo aquí. Mi tarjeta. ¿Me has cambiado de número? Pero ¿qué pasa? ¿Que te lo sabes de memoria o qué? Es complicado olvidarse de un número que están todos unos y cero. Parece un código binario. Vaya. No, yo pensaba que lo complicado era olvidarse de alguien como yo. No te lo tengas tan creído, anda. Vale. Bueno, pues me pongo con esto. Vale, yo me voy al instituto y en cuanto pueda te envío los Deneis. De acuerdo. ¿Eh? ¿Todavía vas en moto? Yo ya sabes, no te has hecho la muerte. Sí. Muchas gracias, Lara, que me has ayudado un montón. ¿No te importa que te tutes? No, por favor. Mejor, mejor así. Vale, te dejo mi número de teléfono, por si acaso. Ya se lo pide, Iván, no te preocupes. Seguro que él ya lo ha borrado hace años. No, 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 no te equivocas. No soy de borrar contactos. Venga. Bueno, hasta luego. ¿Te acompaño? No, no hace falta. Gracias. No, 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 no vayas sola. Espera. Javi, ¿la acompañas, por favor, a la salida? Gracias. Hasta luego. Vamos a ver esto. Que... sois muy colegas, ¿no? ¿Cómo? Es que bueno que hay muy buen rollo entre vosotros, mío. ¿A mí puedes hablarme, claro? ¿Cómo que claro? ¿Qué quieres decir? Sí, bueno, que te interesa el cotilleo, ¿no? Sabes si hemos tenido algo. A ver, tengo curiosidad. Sí, sí, tengo curiosidad. No te voy a engañar, pero vamos, que si no quieres hablar de ello, pues nada. No, 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 tranquila, mujer, que no pasa nada. Claro que no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Estoy tranquila, además. No, pues sí. Sí, tuvimos... que estuvimos juntos. Pues blanco y en botella, ¿no, Iván? Tiene toda la pinta de que Lara está un poquito celosilla. Pues no debiera, así de claro. No, porque ahí no hay ello, no tenemos nada, solo somos amigos. Ya, pero es que es tu ex, y ahora sois muy amigos, os lleváis muy bien, estas cosas, quieras que no, siempre escuecen. Bueno, el caso es que Lara y yo discutimos por chorradas, todo el día por chorradas, y no sé. Está claro que el monro que teníamos se ha esfumado. Pues es una pena, porque las cosas estaban bien entre vosotros, ¿no? Sí, bueno. Es probable que sí que estoy celosa, porque es que si no, no entiendo que cada vez que hablo con ella se ponga de monros. Pero a ver, ponte en su lugar. Lara y tú teníais entradas para ir a ver a Freddy Funestro, ¿no? El monologuista, y de repente aparece a Hinoa en escena, y ya pasas de hacer el plan con ella. Es que no entiendo por qué tiene que ser todo tan complicado volar. Yo me voy a ir, ya. ¿Me despides de Hinoa, por favor? ¿Pero por qué, por qué, por qué? ¿Por qué estamos hablando de motos? Venga, que cambiamos de tema, tranquila, no pasa nada. Que no, no hombre, no. Es que estáis hablando de vuestros planes en común, y estáis muy, muy ilusionados, y... Realmente te veo muy feliz, y me alegro por eso. Pues estamos celebrando, eh... No sé, que hemos resuelto el caso. Iván, yo aquí no pinto nada, ¿no lo ves o qué? ¿Cómo que no pintas nada? Si estamos bien, estamos aquí todos, nos quedamos bien... Eso sí, nos caemos muy bien, pero está claro que tienes muchas más cosas en común con Hinoa que conmigo. Ya está. ¿Para eso quería el dinero? Para la pensión de su hijo. Sí, y no me siento orgulloso, ni tampoco me gusta ir de víctima por la vida. Así que... Gracias por escucharme. Pero no, no te preocupes más, de verdad. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo va a conseguir el dinero o qué? Lo voy a sacar de la caja del hotel. Y cruzaremos los dedos para que los jefes no se den cuenta antes de que yo consiga devolverlo. Escúchame, jefe. Yo no soy la persona más brillante del mundo y no he tomado las mejores decisiones del mundo. Pero esta me parece malísima. No me digas. Pero yo tengo que hacer algo porque quiero seguir viendo a mi hijo, ¿sabes? Pero si a usted lo agarra, no nada más se va usted del hotel. Nos vamos todos. Chaval, yo espero que no te salpique nada de lo que yo pueda hacer. Pero tampoco te lo puedo garantizar. Lo siento mucho. ¿Sabe qué? Lo voy a ayudar. ¿No decía que el sabater este era un blandito? ¿Pero que quiere darle un susto a ese capullo o qué? ¿Se acuerda que le dije que le debía una? Es esta. Pues a mí todo esto me huele a encerrar, ¿no? ¿Ah, sí? A lo mejor es lo que es. Escúchame una cosa, Sabater. Tú no sales por esa puerta hasta que me devuelvas todo el dinero que yo invertí en la promoción de Punta Humbría. ¿Pero qué dices? Pero si eso está finiquitado. Si hasta me pediste disculpas. Sí, era un paripé. Así que quiero mi dinero. ¿Me oyes? Mira, no me gusta que me mientan y menos que me amenacen. Yo me alargo. Tú no vas a ninguna parte hasta que me paguen lo que me debes. Aparta. Aparta o alguno de los dos va a terminar en el hospital y no voy a servir. ¡Eh! ¿Está bien jefe? ¿Ya le pagó su dinero? ¿Te has traído a tu camarero para que me asuste o para que me ponga una copa? ¿Para qué? Quita, anda, quita. Aparte de camarero, también es un expresidiario que estuvo siete años en la cárcel por intentar matar a un policía. A ver, vamos a calmarnos todos un poquito, ¿no? Espera. Tú pagas y nos calmamos, ¿verdad jefe? Tú, dame mi dinero. Y no solamente la segunda entrega, sino que lo quiero todo. ¿Me oyes? Ahora no puedo. ¡Perdón! ¿Cómo vas a creer que tú y yo nos vayamos a un descampado? Verás Fernando, creo que deberías revisar la definición de acoso. ¿Sabes lo que pasa? Es que tengo la sensación de que estás cargando contra mí toda tu frustración, impotencia. ¿Es eso? Creo que ya deben haber llegado las pruebas de balística. Vámonos. ¿Qué pasa Claudia? Me estás cargando toda esa impotencia que sientes por no poder encontrar a Vlado Khan, ¿no? Por eso me estás buscando las cosquillas y me estás acosando tanto. ¿Qué es lo que quieres conseguir Claudia? Que termine yéndome de este barrio, ¿es eso? Con que se vaya a casa y se calle será suficiente. Vámonos. No puedes soportar todo lo que ha pasado, ¿eh? No puedes soportar verme andando por aquí, por las calles del barrio, porque te recuerdo continuamente la gran cagada que cometiste en el asalto de la comisaría. Te recuerdo que por tu culpa está muerta Alicia y por tu culpa se escapó su maldito asesino. ¿Qué es eso? Mira Fernando, en el interrogatorio anterior dejé pasar todas estas insinuaciones, pero a lo mejor hoy... ¿A lo mejor qué? A lo mejor por fin vas a empezar a reconocer que ya no eres esa inspectora de policía tan inteligente que eras antes, que estás perdiendo facultades. Usted sí que está perdiendo los papeles, así que por favor, cállese. Esa es la inversión que da, ¿sabes Claudia? ¿Por qué demonios no te pides la jubilación? Porque da la sensación que estás más pensando en tu jubilación que en todo lo que le ha pasado a Alicia. ¡Cállate ya! ¡Cállate! Tú que sabrás lo que yo pienso, dejo de pensar. Tú que sabrás lo que hacemos en esta comisaría, no tienes ni idea de en qué trabajamos. Lo único que sabes hacer es abrir esa bocaza tuya para insultar. ¡Cállate ya! Siento lo que ha pasado ahí dentro. No te preocupes. Oye, muchas gracias por intervenir. Bueno, lo he hecho por ahorrarte a ti el trago, no por él. Si le hubieras cruzado la cara no te lo reprocharía. Ha sido un comportamiento muy poco profesional. No sé, no sé qué me ha pasado. Yo normalmente trato a los detenidos y a los sospechosos con el máximo respeto. Esta vez ha sido él quien te ha faltado respecto a ti. Aún así, el uniforme que llevo me obliga a mantener las formas. Haga lo que haga o diga lo que diga la persona que tengo enfrente. Pero es que no sé qué pasa con Quintero que consigue sacarme de quicio. Porque no hace más que provocarte con golpes bajos. Mira, Claudia, levantarle la voz a un sospechoso no tiene mucha importancia. Tú eres una profesional intachable. Una profesional intachable no se deja provocar por advocatas. Todavía tengo su contacto en el móvil. Cada vez que lo veo se me parte el alma y no soy capaz de borrarlo. No puedo, no puedo. ¿Puedo? ¿Puedo? Yo tardé varios meses en borrar el de mi hermano. ¿Y cómo lo conseguiste? No sé. Tuve miedo de que se me fuera yendo la cabeza. ¿Por qué? Solía llamarle después del accidente. Sabía que estaba muerto, pero no era capaz de procesarlo. Le llamaba esperando que por una de esas me contestase. Estabais muy unidos, ¿no? Yo también me hubiera cambiado por él. Eres la primera persona a la que le cuento lo de las llamadas de mi hermano, ¿sabes? Lo estuve haciendo durante mucho tiempo. Incluso cuando la gente pensaba que ya lo había superado. No te preocupes de guardar el secreto. Tenemos que seguir adelante. Por los que aún nos quedan. Es solo un contacto, no vas a borrar su memoria. ¡Ahora sí! Mira. Ya está. Bien hecho. No voy a poder olvidarla jamás, ¿sabes? Alicia era una persona muy especial. Y como policía, tenía un compromiso y una dedicación que solo he visto en los veteranos. Yo la quería y la admiraba a partes iguales, ¿sabes? Fue muy injusto que muriera así. Mucho. Lamento lo que dije en ese informe. Ahora entiendo el dolor que debí causarte. Vale. Eso ya da igual. Ojalá te hubiera conocido antes como te conozco ahora. ¿Y eso habría cambiado algo? Todo. No está bien. Espera, espera. No, no puedo. No puedo. No puedo. Hombre, porque el balas no confiaría sus cuentas a una persona extraña teniendo a una hija que es experta en el tema. ¿Y qué ha sido de él que hace tiempo que le perdí la pista? Pues está en coma en el hospital. Le dio un ictus hace unos meses. Razón de más para que su hija haya cogido el relevo. Pero nadie ha podido demostrar que su padre fuera culpable. Y aunque lo hubiera sido, eso no es un cargo hereditario. Y no implica que ya lo sea. Ya, pero yo no creo que sea casualidad que los Vinuesa hayan venido a Madrid a dar el palo. Es que estoy segura que Eva les proporcionó los subfusiles y las armas cortas. Si tu teoría fuese válida, ¿por qué vino a colaborar con nosotros? ¿Por qué nos informó de su relación con los Vinuesa? Porque es una mujer muy inteligente. Y sabía perfectamente que la teníamos en el punto de mira y se quiso adelantar. Todo es una estrategia. Puede ser. Pero necesitamos pruebas. Cierto. Pero la línea de investigación que propone Lidia es muy interesante. Y deberemos seguirla. Pero no me importaría que me informases si averiguas algo. Una última cosa, Lidia. Si realmente Eva es traficante de armas, en esa pequeña trascienda de la mensajería no puede gestionar los dos negocios. Tiene que haber otro local más grande con un taller especializado. Las armas que hemos encontrado tienen un trabajo muy fino que requiere de unas herramientas y material específico que no caben en ese local. Sí, pero ya he investigado a Eva y lo único que tiene a su nombre es su casa y la mensajería, nada más. ¿Y Abel Cifuentes? Pues también hemos revisado sus propiedades y no hemos encontrado nada. Por cierto, hoy Eva ha venido a comisaría diciendo que Abel no había ido a trabajar. Estaba tan afectada la pobre. Su padre siempre iba un paso por delante y jamás conseguimos acusarle de tráfico de armas. Si quieres coger a Eva, tendrás que ser más lista que ella y adelantarte en sus movimientos o nunca la vas a pillar. Y sigue buscando, que tiene que haber algo. Manténme informado de cualquier novedad. Lo haré, gracias. Y buen viaje. Gracias. Yo solo quiero que volvamos a la situación previa. De verdad, nada más. Lo intentaré. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué tenéis esa cara? ¿Qué pasa, Elias? Tenemos muy malas noticias. ¿Es por el hombre del parque? ¿Ha muerto? Pero di algo. ¿Qué ha pasado? ¿Le habéis conseguido identificar? Es Curro Moya. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Y se sabe cómo ha muerto? Tenía las manos esposadas a la espalda de un disparo en el corazón. La placa de Victoria Castaño estaba al lado del cuerpo y la suya no estaba. Es su firma. Le han matado al asesino de policías. ¡Ey! ¡Es que no te siento! ¡Es su firma! No te siento. ¡Es tu maravilla! ¡Es tu maravilla! ¡Es tu curtas! Gracias por ver el video.